¿Qué tal mi gente? Humberto Castellanos de este lado, les invito a suscribirse al canal de YouTube Nación Béisbol de mi compa Chapito Monroy. Saludos. El 1 al 8, hasta ahorita los cañones de los mochis y el equipo de los Sultana Monterrey quedarían fuera de lo que es la post temporada si el rol regular hubiera terminado el día de ayer. Obviamente considerando las dos vueltas de la Liga Mexicana del Pacífico, primera y segunda, hay que recordar que es borrón y cuenta nueva, se suman los puntos de la primera mitad y después en el acomodo de la segunda se suman para hacer la tabla general de lo que es el rol regular de la Liga Mexicana del Pacífico. Solamente restan 14 partidos para concluir y vamos a entrar a partir del día 25 a lo que es los Playoffs, la fiesta grande del Bébilo Invernal. Vámonos a los resultados de ayer como recta de 95 millas. ¡Estamos ready! Vamos a iniciar con la actividad en el Palacio Sultán. Los algodones de Wasabi visitaron a los Sultanes de Monterrey. Amigos nuestros, los regios se levantaron con el triunfo en casa, le pegaron 7 carreras por 3 a la máquina de hacer béisbol para conseguir el triunfo número 26 en la campaña. José Manuel Orozco se convierte en el ariete, se va de 4-2 con Madero, produce 3 el día de ayer con un rally de 4 carreras en la quinta entrada. El equipo de los Sultanes asegura el triunfo. Aldo Flores también alza la mano amigos aficionados con dos carreras impulsadas para ayudar a la causa del equipo de los Fantamas Grises. Salsa con el triunfo Michael Dubine en la borde de 5-3 completas con 3 imparables. Hicieron dos carreras, regaló una base y ponchó a dos hombres el primer triunfo en la temporada de la Metspa. Así que caballos los Sultanes, no hay otra más que ganar y ganar si quieren conseguir el boleto a los play-offs. Así es, y luego estamos en casa, hay que aprovechar eso. Mañana hay que salir de igual a salir a ganar y por qué no barrerlos, verdad, que eso nos subiría más en el stand. La pizarra final del Palacio Sultán, 7 carreras por 3 ganan el equipo de los Regios. Y vámonos como recta 96 millas al siguiente resultado. Los de la mochila recibieron a los bicampeones Tomateros de Culiacán. Amigos aficionados, los Tomateros de Culiacán vencen a los Cañeros de los Mochis. Empate ajeno al son de 9 carreras por 2 se levanta con el triunfo. Stevie Wilkerson pegó cuadrangular, se estrena con el equipo Quinda, produce 4. El día de ayer se vio bastante bien con el Madero de 4-3. Con el Madero de Sebastián Elizalde pega cuadrangular para llegar a 4 en la campaña. Y produce una más para llegar a 29 carreras impulsadas en la temporada. Lo ha ganado para Manny Barrera en la borde de 6 atrás completa. Le pegaron solamente 2 imprabables, le hicieron 2 carreras, ponchó a 5 hombres. El que pierde es Edgar González en la borde de 4 atrás, 1 tercio. Le pegaron 8 imprabables, le hicieron 6 carreras. Caballos del equipo de Benji Hill, tiene que apretar los motores para calificar los play-offs. Claro, obviamente, muy probablemente lo vamos a ver dentro de la post-temporada. Pero están en octavo en lo que es la tabla general. Y tienen que apretar, hacer los ajustes necesarios para que los triunfos lleguen constantemente en los últimos 14 partidos. El primero es para los Tomateros, 9 carreras por 2 con 14 imprables, 1 error. Cañeros, 2 carreras, 3 hits solamente y 1 error. Y vámonos mi sangre a la actividad de Charro Par, los de La Plumita visitaron a los charros de Jalisco. Los yaquis de Ciudad Obregón, la novena del gole de Astenum, pegan primero. Ganan al son de 8 carreras por 4, le pegan a los charros de Jalisco en la actividad del Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco. Responde el Madero de José Carlos Ureña, pegado cuadrangular con 2 carreras impulsadas. Llega a 23 carreras producidas en la temporada y pegó su octavo cuadrangular. Cardio Oliva coopera la causa, se trae 2 carreras impulsadas al plato. Rainer Rosario se estrenó como Yaquis el día de ayer, pegó cuadrangular con una carrera producida. Yaquis consigue el triunfo número 30 en lo que va de la campaña. O ganado para Jorge Sauceda, en la borde de 3 entradas completas, la pelan 2 imprables. No le hacen carrera, consigue el primer triunfo en la campaña. Que pierde es Jaime Lugo, en la borde de 1 entrada 1 tercio, con 3 imprables y 1 carrera. Amigos nuestros, la novena de Chapo Vizcarra, también es uno de los equipos que tienen que apretar para estar en la fiesta de la post temporada. 8 carreras contra 4, el equipo de los Yaquis le pega al equipo de Jalisco. Y vámonos caballo, el siguiente resultado, la Perla del Mayo. La tribu peligrosa recibió a los de la H. Los naranjados de Hermosillo le pegan 2 carreras por 1 a los mayos de Navujúa, la novena de Juan Gabriel Castro, sobre la novena de Matías Carrillo. Primero la serie de actividad del ciclón Echeverría, juego ganado amigos nuestros para Wilmer Ríos. Gran campaña para este muchacho, la mejor de su carrera en el béisbol invernal. En la borde de 5 entradas, 2 tercios, le pagaron 4 imprables, le hicieron una carrera, ponchó a 5 hombres. Consigue el sexto triunfo, está en el top 3 de lo que es el picheo en la Liga del Pacífico. Las carreras al plato fueron por parte de este hombre, César Salazar produce una y consigue la número 19 en la campaña. Y Nick Torres alza la mano con una más para llegar a 34 carreras impulsadas. Los naranjeros consiguen el triunfo número 29 en la campaña, le pegan el primero de la serie al equipo de los mayos. Y vámonos al nido, los venados de Amazatlán visitaron a los Águilas de Mexicali. Y que suene el cachanilla mi amigo, porque los Águilas se levantan con el triunfo, le pegan el son de 4 carreras por 3 al equipo porteño. Los caballeros Águilas de Mexicali consiguen el triunfo número 27 en la temporada amigos nuestros. Carga con la derrota, Mitch Lively, en la borde de 4 entradas completas. Le pegaron 5 imperadores, le hicieron 4 carreras, poncha a 3 hombres, a Pechuga la segunda derrota en la temporada. Juego ganado para Miguel Peña que ha mejorado bastante bien, el amor de 5 entradas completas. Le pegaron 4 imperadores, le hicieron 3 carreras, poncho a 3 venados, consigue el cuarto triunfo en la temporada. Las carreras al plato fueron por parte de Reinaldo Rodríguez con 2 para llegar a 19 en la campaña. Anauri Tavares con una más, comprar la causa del equipo emplumado. Caballos el día de ayer, Jaque Mate, Jake Sánchez llega al juego salvador número 20 de la campaña. Al juego número 66 de por vida, lo convierte en el octavo mejor de por vida. Clase de Zipper amigos nuestros, Perrón, Jake Sánchez con el equipo de los Águilas de Mexicali. El primero es para ellos, 4 carreras por 3 le pegan al equipo de los Venados. Todos los equipos que no tienen que aflojar y seguir ganando si quieren estar en la siguiente ronda. Nada está definido amigos nuestros, el stand está bien Perrón. En la recta final de la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico. Así va hasta el momento, hay que recordar que solamente 14 partidos quedan. El del rol regular para iniciar el próximo 25 de diciembre los play-offs de la Liga Mexicana del Pacífico. Vámonos con el cambio de velocidad, nos vemos en el próximo video. No cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos el día de mañana.